A ver que hace Diego, va a meter la pelota en área, la mete buscando el segundo, palo cerradito para el Luguercio ¡Gol! Y Aldocibi, a los 3 minutos de comenzar el partido, Pablo Luguercio de cabeza, pone el primero para el Tiburón Aldocibi 1, Luguercio 0, Luguercio señores Todo lo que se jugó del partido se había hecho en el campo de Luguercio, el centro va muy alto Casi que la amortigua a Luguercio nada más, le pone la cabeza para dirigirla, para bombearla por encima de Moyano Que siguiendo la jugada dejó muy descubierta su espalda, mucho mérito de Luguercio de encontrar el recorrido justo para esa pelota La bombeó por arriba de Moyano y rápidamente en el partido, el Tiburón le pega la primera mordida a Godoy Cruz Rivero Lagos Lagos para Martínez, que va, se viene Martínez, que la gana con el pecho Martínez, 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 Martínez De Aldo Sibi, el goleador, sí, el goleador, Roger Martínez, pone el segundo para el Tiburón Aldo Sibi 2, Aldo Sibi 2, Godoy Cruz 0, Roger Martínez señores Con un poco de suspenso la definición de Martínez, pero vamos a ver qué pasó Creo que el que le da el paso es el propio hombre de Godoy Cruz Este que llega acá desesperado después, Albacete Viene la pelota cruzada, a ver qué hace Albacete No estuvo firme, ¿no?, en el intento de rechazo Terminó la pelota favoreciendo la continuidad de Martínez Que después, con mucha precisión, con una delicadeza notable La tira por arriba de Moyano